La idea surgió hace más o menos casi cinco años. Nos vinimos a vivir acá a Circasia. Nos surgió la idea viendo la necesidad que había acá en el municipio de una tienda de regalos. Ha sido una bendición poder contar con el apoyo de la Cámara de Comercio, poder gozar de los privilegios que tiene uno como formal en la Cámara de Comercio y hasta ahora nos ha ido excelentemente con el apoyo de la entidad. Es difícil hacer empresa en Colombia, pero no imposible. Lo gratificante de ser formal es que dinamiza la economía del municipio, le da un estatus un poco más alto, tiene credibilidad, se puede uno capacitar y a nosotros nos ha servido inmensamente esas capacitaciones. Entonces los invito a que se formalicen, se animen y se arriesguen y experimenten en carne propia lo que son los beneficios de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio